Ya pasaron trece más y mi fe se escapó por la ventana Ya contesto el teléfono tranquilo y no con aquellas ansias De escuchar que me ceñabas aunque fuera otra más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando que has salido de mi vida Te busqué donde me han dicho que te vieron y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vistieron de total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no verte y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso mal que había en a mí me consolaba Te me desapareciste como algo entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que han pasado muchos años No sé a dónde te me fuiste que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas y eso mal que había en a mí me consolaba Te me desapareciste como algo entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscaba Al principio un poquito me buscabas y eso mal que había en a mí me consolaba Que de desapareciste como algo entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento que han pasado muchos años Solo han sido tres semanas y yo siento que han pasado muchos años Gracias por ver el video.